Hoy es día de costra, una costra súper saturada, color caquita. La tapa está saturada toda la entrada porque se secó. Color canela. Vamos a sacarla de aquí porque ya me estresó. La verdad es que se ve suavecita. Vamos a quitarla toda. Sin que se hunda, voy a tratar de sostenerla. Esto no sabes cómo me cuesta, pero con los deditos es más fácil. Con una espátula si quieres. Es muy suave y también dura a la vez. Vamos a quitar todo eso, como Ghost, la sombra del amor, ya sabes. La tapa también tiene una costra un poco suave y un poco dura. Y ahora voy por mi agua destilada porque ya la compré para no estar echando a perder. Aunque si quieres le puedes poner otra cosa o no le pongas nada mejor y tira la costra. Yo no desperdicio nada porque me sale carísimo de París comprar tantas pinturas. Vamos a guardarla. A otra parte. Y un poquito de agua destilada, la voy a esperar a que se mezcle.